No logro recordar cuál fue la última vez que me tocó No quiero ni pensar que pueda terminarse nuestro amor Se va sin avisar, tarda en llegar, me hace sentir la última persona que quiere ver Esto no va más, hay que conversar para saber si aún vale la pena pedirle La soledad es en mi cama invitándome a salir Mientras que el corazón me pide a gritos que intenté seguir Por favor, dime qué será de nuestro amor, dime si el final será mejor Te diré, la soledad es en mi cama invitándome a salir Mientras que el corazón me pide a gritos que intenté seguir Por favor, dime qué será de nuestro amor, dime si el final será mejor No logro recordar cuál fue la última vez que me tocó No quiero ni pensar que pueda terminarse nuestro amor Se va sin avisar, tarda en llegar, me hace sentir la última persona que quiere ver Eso no va más, hay que conversar para saber si aún vale la pena pedirle Te diré, la soledad es en mi cama invitándome a salir Mientras que el corazón me pide a gritos que intenté seguir Por favor, dime qué será de nuestro amor, dime si el final será mejor Te diré, por favor, dime si el corazón me pide a gritos que intenté seguir Por favor, dime qué será de nuestro amor, dime si el final será mejor Y me iré, me iré, me iré Me iré